El Capitán Tente Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, pie, pie con esa boca Béjame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, pie, pie, pie Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, besame Me aguante la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, besame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing, atrapame Atrapame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hace